Plataforma Juventudes por la Justicia Climática y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra impulsa en la campaña Mi Planeta, Mis Derechos, para que la ONU garantice un medio ambiente sano. Univida y constructores firman convenio para adquirir seguro de accidentes con 150 bolivianos anualmente. Padres de familia enviaron una norma para viabilizar el pago en efectivo del desayuno escolar. Conozca la historia de Galo, el CAN rector de la UNSA, que celebró su día junto a otros siete que fueron adoptados. El CAN frustró un robo agravado hace un par de años. El director de Diprobe de la Paz, Coronel Julio Monroy, informó que la comercialización de motorizados indocumentados a través de redes sociales se redujo de manera considerable. Intensificador de imágenes, un moderno equipo que permitirá realizar cirugías menos invasivas a pacientes del Hospital Arcoiris. Tres puntos de vacunación de El Alto funcionan los siete días de la semana. Once puntos sábados y domingos y cinco de lunes a viernes. Vecinos del Distrito 7 del Alto bloquearon la carretera a Copacabana, exigiendo un presupuesto de 60 millones de bolivianos. Municipio señala que son movimientos políticos. Más de 60 niños y niñas esperan ser adoptados. La gobernación de Cochabamba impulsa la campaña denominada Encuentros de Amor. Adopta CDGs. En el campo internacional, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a todos los países miembros a trabajar en conjunto para suprimir la amenaza terrorista mundial en Afganistán. Quédese con nosotros. Este es su noticiero popular. Periodismo sin sensacionalismo.